Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming, estamos aquí en otro nuevo vídeo y en esta vez voy a explicar un poco de contexto antes de hablar del juego del que vamos a hablar quien me sigue desde hace tiempo sabe que mi canal siempre ha sido un canal muy centrado en cuando he visto un juego curioso que me ha parecido interesante de móvil pues sencillamente pues lo he jugado, lo he grabado, lo he subido a lo mejor he subido 2, 3, 4 vídeos o lo que correspondiera pero siempre iba de juegos digamos variados desde que me empecé a aficionar bastante los Autobanders habéis visto que me he centrado mucho en esa parte de contenido y aparte como estoy dentro del programa de generador de contenido de Tencent pues estoy muy centrado ahora mismo en Chess Runs no quita que pueda subir alguna partida de Underlords, que pueda subir alguna partida de Auto Chess pero estoy bastante centrado en Chess Runs, gameplay, noticias, sorteos, torneos, etc. pero no quita que el canal también tenga otro contenido entre otras cosas porque por falta de tiempo a veces pues no puedo jugar todo lo que a mí me gustaría a Cherras y por muy bueno que sea el juego no quita que una partida dure 20 minutos y no tenga esos 20 minutos digamos a veces a diario para poder jugar entonces ya comenté, lo dije por Twitter, que me apetecía buscar como un segundo juego un segundo juego de principal ¿no? quiero decir para que me permitiera pues partidas mucho más rápidas que me permitiera luego por ejemplo ver replays y grabarlas y demás y a la cabeza me vino Clash Royale, Brawl Stars y Rumble Stars que es el que tenemos aquí ahora mismo el tema es que como Brawl Stars ya lo conozco y Clash Royale también, aunque los tengo instalados sobre todo ayer me he pegado una viciada a este juego y es que la verdad es que me lo he pasado teta o sea, me lo he pasado súper bien, es súper divertido y os voy a explicar para que no sepa de qué va entonces si os gusta puede ser que suba más contenido de este juego y si no y si tenéis alguna sugerencia de otros juegos que sean así en este plan de partidas muy rápidas y tal que cual me lo podéis comentar y yo le voy a echar un vistazo y si me parece interesante pues traerlo ¿no? ahora volviendo a Rumble Stars después de esta pequeña introducción sobre el canal ¿de qué va Rumble Stars? bueno, pues Rumble Stars es un juego que prácticamente lleva un par de meses aproximadamente en el mercado, en global y es un juego que estéticamente podéis ver que prácticamente es un Clash Royale ¿de acuerdo? con una diferencia muy principal y es en el gameplay y en el gameplay es que es un juego de fútbol tenemos un campo de fútbol y nosotros tenemos un equipo y básicamente la finalidad es marcar tres goles o estar por delante en el marcador antes de, perdón al finalizar el tiempo cuando por delante de nuestro oponente ¿no? entonces, ¿cómo hacemos esto del fútbol? porque al fin y al cabo las unidades una vez las soltamos van solas ¿no? bien, pues cada unidad tiene un rol y tiene una finalidad y se supone que intentan en la medida de lo posible seguir ese rol y esa finalidad de la unidad tenemos unidades, como puede ser el perro fiel o tenemos lo que podríamos llamar hechizos que podrían ser, por ejemplo, como el señor lava el señor lava tú lo lanzas, explota y ya está mientras que el perro fiel, pues sí es un personaje que está en el campo y además este personaje en particular es un personaje que lo sueltas y va a buscar la pelota lo que pasa es que la característica del perro fiel es que él no dispara puerta él solamente hace pases entonces, para eso tenemos, por ejemplo, al panda que es un personaje que chuta a puerta exclusivamente pero apenas se mueve entonces, el perro fiel es un héroe que solamente pasa el panda es un personaje que solamente dispara puerta y además apenas se mueve y luego tenemos al tigre delantero que precisamente pasa y dispara también es como un punto intermedio todas las unidades tienen un tiempo máximo en el campo que es, digamos, como el tiempo que está en el campo y luego tiene una resistencia que se puede agotar según va jugando con la pelota o le vamos dando golpes, etc. o, por ejemplo, como puede ser con el toro bravo el toro bravo, si os dais cuenta aquí por objetivos no busca la pelota, sino busca los jugadores entonces, el toro bravo, una vez que lo soltamos directamente va a buscar los jugadores de nuestro contrincante y va a desgastarlos hasta que los saque del campo y los hámster, por ejemplo, pues es una unidad que son tres, son muy rápidos y básicamente lo que hacen es empujar empujar el balón, empujar el balón hasta que marcan y son muy folloneros y, perdón, en las ligas en las que estoy jugando yo ahora mismo la verdad es que prácticamente la lleva casi todos los decks y por eso es una de las tantas razones por las cuales lleva el señor lava me lo reservo prácticamente casi en exclusividad para que si el otro lleva hámster en cuanto me lanzan los hámsters le lancen el señor lava y me los quito de en medio porque con un bombazo eso sí tengo que acertar con un bombazo van fuera porque si no, son difíciles de parar otra opción es el amante es también otra carta, digamos, defensiva que también se puede usar para ataque pero la idea es que está muy poquito tiempo en el campo pero lo que hace es anular las unidades que tienen dentro de un rango alrededor suyo entonces están quietas, no hacen nada y ya está entonces vamos a ver cómo es una partida para que lo podáis entender decir que soy bastante manco yo jugando desde dos días y aparte estoy jugando ahora mismo en emulador vamos a lanzar el panda y lo vamos a dejar por allí ¿de acuerdo? porque vamos a buscar vamos a lanzar el toro que de un poco que de un poco el por saco y también vamos a lanzar al perro fiel para ver si coge la pelota se la va a pasar al panda y el panda intentará chutar y marcar no sabemos si lo va a conseguir de momento el portero se va se va vamos a lanzar también al tigretón aquí lo estamos haciendo bastante mal el tigretón es como el toro pero es de mayor rareza vamos a lanzar el panda aquí y vamos a ver si podemos no, 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 no luego es como un sistema de chambas es decir las unidades están algunas de ellas como es el cañón o el panda realmente están inmóviles las unidades están inmóviles en el campo entonces si queremos moverlas nos puedes evitar de ayuda lanzar algo que las empuje el ventilador bueno vamos a lanzar el toro que moleste un poco por aquí y vamos a lanzar también el tigretón yo le llamo tigretón el toro está molestando vamos a ver si molesta lo suficiente como para poder para que podamos marcar vamos a dejar por aquí también a este y vamos a lanzar el panda por aquí el tigretón bueno, no nos ha salido bien vamos por aquí y a ver si los hámster marcan vamos a lanzar otro otro toro que vaya molestando y gol que le pinta de gol 2-0 queda un minuto de partido vamos a lanzar otro tigre porque se queda sin portería vamos a ver dispara, dispara gol 3-0 bien pues para que veáis más o menos la mecánica es esta obviamente luego con cada las físicas forman parte de la diversión las físicas de la zang y también tenemos que tener en cuenta las distintas unidades como digo ya que cada una tiene su rol por ejemplo aquí tengo otras unidades que tengo que no las tengo en la alineación ahora mismo que son por ejemplo la rana que es como el panda se está inmóvil en un sitio lo que pasa es que si le pilla la pelota está dentro de un rango con la lengua la trae entonces está muy bien ya que te permite incluso robarle la pelota y de hecho tengo por ahí un hit que le robo la pelota al portero enemigo para que luego la propia rana chuta y marcar un golazo y luego por otro lado pues por ejemplo está el lobo que también es una épica que el lobo lo que hace es que coge la pelota él va a marcar lo que pasa es que él carga un disparo y hace un disparo súper fuerte entonces está más o menos cerca de portería a no ser que le pongas cosas delante para que moleste prácticamente prácticamente te marca o el cóctel molotov que yo no lo he usado todavía que lo que te permite es lanzar pues como un área de fuego en el campo que lo que hace es que las unidades enemigas cuando pasen por encima pues les desgasta y les quita resistencia entonces pues en estas combinaciones son en las que está pues toda la parte de la diversión el juego obviamente pues tiene replays de acuerdo aquí tenemos las destacadas y tenemos los partidos que hemos jugado nosotros tal y como puede ser en Clash Royale por ejemplo tenemos una parte de eventos que no sé cuando cuando cicla ah sí en 25 minutos donde aquí en este evento en particular nos dan este deck nos dan un cocodrilo nos dan una rana nos dan un amante un melón y a la foca y con ese deck todos los jugadores vamos a jugar con ese deck y obviamente es intentar conseguir 10 victorias para conseguir este este cofre épico que te dan pues un montón de oro y mira te dan 300 ramblers si consigues llegar a de los cuales 20 son pro y 3 son épicas vale super estrellas entonces lo que pasa es que yo me quedé teníamos hasta 3 perdidas y gané perdí la primera gané después 2 y después perdí perdí las siguientes 2 ahora si quiero continuar el evento tengo que pagar gemas y como todavía no tengo claro exactamente como como funciona el tema de las gemas si es algo que podemos ir obteniendo o no no lo sé pues entonces de momento no he querido gastarlo ya que quiero ver el siguiente evento como es luego también tenemos clanes donde podemos unirnos yo me había unido a uno lo que pasa es que me he salido porque la verdad es que parecía que estaba lleno de críos de 8 años entonces pues me he aburrido a las 4 horas de estar leyendo tonterías sencillamente pues me he salido del club y ahora pues he visto un par de clubs que parecen entre comillas un pelín más serios entonces pues estoy acumulando acumulando copas pues para ver si llego al mínimo para poder unirme o en un momento dado quizás pues crear crear uno crear uno yo lo que pasa es que crear uno yo ahora mismo para estar yo solo como que me da un poco de pereza luego me parece que si hay como guerra de gremios porque había de partidos partidos de gremio entre clanes quiero decir o al menos eso me ha parecido entender lo que pasa es que no como digo no como acabo de entrar en el club entiendo que no podía participar porque acabo de entrar en ese momento y no sé exactamente cómo funciona todavía pero como podéis vamos a hacer otro partido porque como son rápidos van a echar otra partidita rápida esta sería la siguiente arena si subo de división vamos a ir directamente con los con los hámsters veis me ha lanzado el cóctel aquí vale he podido lanzar eso a tiempo vamos con el panda a ver si no la ha cogido pero si mi portero se la pasa vamos perrito ay no 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 vale vamos pasa será pasa será una gol esto es gol bueno pero han marcado al final pero ha sido ahí ha estado un poco de tensión vamos a lanzar un toro que moleste un poco me ha lanzado otra vez el cóctel y vamos de nuevo con la sexta porque necesito la bomba esta por sí precisamente para sus hámsters y me he equivocado aquí la he liado se me ha ido este es el problema que comentaba de jugar en emulador bueno no se si lo lleva a comentar en emulador no es tan preciso vamos 2-0 muy mal por mi parte vamos a dejar al panda por aquí adelante vamos a ver si nuestro portero se la consigue pasar a tiempo que va a ser que no vamos a dar un poco el follón con los hámsters que son muy rápidos y van a marcar o no van a marcar bueno uno solo no creo yo que llegue a marcar vale vamos a ver si aceptamos ahora con la bomba nada he sido muy lento he sido muy lento y esto es gol esa es partida ganada para el oponente y la verdad es que como digo por ejemplo la bomba tiene como ese pequeño retardo y encima además que estoy de ratón entonces o la lanzas y le da justo a ellos o no explota a no ser que la deje en un sitio no golpea nada y cuando se acabe el tiempo explote por lo general como digo me parece un juego súper divertido no sé si es un juego que se hará muy monótono no sé si será un juego que se haga muy aburrido no lo sé porque a mí este tipo de juegos no sé me pasa con Clash Royale y me pasa con Brawl Stars empiezo con mucho hype empiezo muy fuerte pero luego a los dos días parece como que me aburren un poco este de momento me está gustando mucho lo voy a seguir jugando porque de momento como digo me gusta bastante si a vosotros os ha gustado me lo dejáis en los comentarios por si queréis que traiga más contenido de Brawl Stars según vayamos consiguiendo más jugadores y si sigamos subiendo divisiones y tanto como de este como de otro si conocéis algún juego que de verdad conseguiréis que esté bien que sean partidas rápidas etcétera me lo dejáis si queréis en los comentarios que yo intentaré echarle un vistazo en investigaré un poco en redes sociales y demás como va el juego y si lo considero interesante puede ser que puede ser que lo traiga así que bueno me acabo de acordar ahora mismo que yo tenía que mandar un saludo acabo de caer voy a ver si me acuerdo a ver un segundo porque es que me acabo de acordar ahora mismo porque quería quería mandar ese saludo cuando hiciera un vídeo de un vídeo de Cherras no de no de otra cosa a ver un segundo porque me estoy aquí liando aquí y no quiero dejar de mandar el saludo ya que bueno a esta persona pues le hacía ilusión y a mí no tengo ningún problema en mandárselo y esa persona es a ver que cargue un segundito esa persona es ZeroZGamer mandarle el saludito desde aquí muchas gracias por estar suscrito por ver los vídeos ya sé que no es un vídeo de Cherras pero es que hice un directo y no comenté nada hoy no sé si voy a poder subir vídeo de Cherras así que aprovecho este vídeo para poder mandarte este saludo y darte muchísimas gracias por estar ahí por comentar por seguir los vídeos por darle a like por compartirlo y por todas esas cositas bueno aquí podemos dejar este vídeo de Ramestar y ya sabéis si os gusta darle a like suscribiros dejar vuestros comentarios que os parecen juegos si veis que otros son más interesantes que os gustaría que trajera y lo iremos viendo así que desde aquí os mando todo su salido y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!